Nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, también liderazgo en coaching, desde el año 2006. Por eso hoy nos acompaña el director académico de Caracas Coaching, el licenciado José Bermúdez. Y queremos hablar de las fortalezas que tiene Caracas Coaching. ¿Por qué una persona que nos está escuchando en este momento, una institución, una empresa, debe acercarse a ustedes? Muy bien, uno de nuestros factores diferenciadores principalmente es el hecho de la certificación internacional, es uno de los atractivos siempre que trae a las personas a nuestra certificación, la capacidad que tienen de ejercer tanto nacional como internacionalmente y ser avalados por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, de forma que el título con el que egresa la persona está respaldado por instituciones internacionales. Segundo, nuestra experiencia profesional a lo largo de 10 certificaciones, 7 en Caracas y 3 en Valencia, cada una con resultados espectaculares, cada una creciendo en cantidad de alumnos con respecto a la anterior, nos avalan como una institución que viene en continuidad y que va creando una tendencia creciente de mejora continua en nuestra formación, en nuestra calidad y en la calidad de nuestros egresados, que es lo más importante. Las personas que quieran hacer contacto con ustedes, ¿qué deben hacer? Ya regresamos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo.